y es donde empieza la segunda guitarra en el acompañamiento ok, como va este acompañamiento lo que voy a utilizar es la cuarta y la tercera cuerda voy a tocar en la cuarta el séptimo traste después voy a hacer un hammer on del traste número 5 al 7 en la tercera cuerda y regreso al traste número 7 de la cuarta después voy a tocar tercera cuerda traste número 5 y después traste número 7 y de aquí lo que voy a hacer es un bend pero con un armónico artificial recuerda que el armónico artificial se toca utilizando, rozando aparte de con tu plumilla la cuerda con tu dedo pulgar entonces va a quedar de esta manera ¿de acuerdo? entonces lo vamos a hacer después regreso al quinto traste después al séptimo de la cuarta ¿de acuerdo? y te das cuenta después del armónico voy a regresar al 5 7 de la cuarta regreso al 5 de la tercera después al 7 de la cuarta perdón, de la tercera y de aquí sobre que es la quinta cuerda al aire vamos a hacerlo muy lento después al tercer traste el acorde de poder después vamos a ir al quinto y después terminamos otra vez al aire ok, vamos a hacerlo muy lento y así terminamos la primera parte de la canción chicos el intro vamos con el coro vamos con el coro